Continuamos con Vamos Academia Emoción en acción Bueno, seguimos acá en Vamos Academia y estamos recibiendo llamadas de todo mundo para mandar saludos Mandamos saludos nuevamente a tu mamá, a la señora Martita que seguro está viendo el programa como nunca se lo pierde También dos grandes jugadores que te mandan saludos que de Real América, unos amigos Samuel Herrera y el Menona Aure, un arquero que son mexicanos que están aquí y te mandan muchos saludos y muchas felicitaciones Están envidiosos los miembros, me gustaría jugar un equipo grande Mandales saludos a esos dos grandes amigos Saludos a ellos dos y a mi hermano y a mi compañera Talita Así es, igual las llamadas de acá de producción Fabiola Hurtado, a Nadia Burgota que ya le dimos los saludos a mi hermana y también a mi familia que son hinchas y a Erika, Erika de los chiflados que siempre nos está siguiendo y a Jimena, su corteza que también siempre está viendo el programa con él No, a toda esa gente que siempre está pendiente ahorita la llamada de Nico Cabrera creo que con otro más me llamaron anoche y yo dejé mi teléfono en mi casa así que mandarle saludos a todos esos hinchas que siempre están pendientes no solamente el equipo, sino el programa siempre nos felicitan y agradecer a toda esa gente igual esta medalla es para todos ellos esta medalla que me ha llevado a mi casa, es para todos, para toda esa hinchada, para todo para todo eso que siempre apoyan a la academia Así es, como siempre nosotros hacemos este programa para ustedes, somos hinchas y lo hacemos para todos los hinchas y también saludos a los jugadores que no se lo pierden No, saludos a todos esos jugadores que... Y a los amargos también los saludamos y se los dedicamos el campeonato Y ahora pasan chicos para que nos desviamos Y ya que pasan, porque ya acabamos y que nos sigan mirando todos los días el programa y apoyando, vamos, acá en mi vida Así es, y a la cuenta de 3, 1, 2, 3 ¡Vamos, acá en mi vida! ¡Chau, chau! He nacido Bluminita, por gracia de Dios Llevo puesta la celeste, junto al corazón Soy alegre y puñanguero, soy un triunfador Vamos, vamos, academia, a ganar de nuevo otro campeonato Vamos, vamos, academia, a ganar de nuevo otro campeonato Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy, me voy pentejando Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy